Esta temporada para el mundo anime ha estado buenísima, o bueno, al menos para mí que le he dado seguimiento a 4 historias que me gustaban muchísimo, las cuales estoy compartiendo con ustedes aquí en los videos del canal. Pero lo bueno y lo mejor de todo es que la próxima temporada que viene tampoco va a ser mala, pues aunque sea doloroso, estas joyas que nos acompañaron como Freer, Mashlet, Solo Leveling y los 4 jinetes de Nanatsu no Taizai, a todas les llegó o les está llegando su fin, al menos al anime por estos meses, o bueno, eso esperamos. Pero como les acabo de decir, lo que viene es bueno y quizás sea mejor, pues ya esta temporada comienza mucho Kutensei y también Demon Slayer, aunque sé también que esta temporada veré algunas joyas que me recomienden ustedes, eso ya déjenmelo saber en los comentarios. En el video de hoy, igual que otros que ya tengo en el canal, te contaré un poco del final de la temporada de uno de los animes que mencioné arriba, en este caso, Solo Leveling, así que ya saben que esto viene con spoilers, y que es prácticamente el capítulo que viene después del 12 del anime, o sea, cuando se termine la temporada. Así que sin muchas vueltas, comencemos con el video. Pero antes de comenzar, recuerda que... El 7 de abril del 2024, se estrena la nueva temporada del anime Mucho Kutensei, y qué mejor manera de ver este anime que con la figura de la diosa del amor, Roxy Migurdia. Por eso estaré regalando a tres de mis seguidores una figura de Roxy a cada uno. Si quieres participar es fácil, solamente sígueme en Instagram y suscríbete a mi canal de YouTube. Comparte mis contenidos en tus historias y en los grupos de Facebook, ya sea mis Reels o mis videos de YouTube. Etiquétame para saber que estás participando, y está de más decir que tienes que darle me gusta. El sorteo será el mismo día del externo de la temporada, el 7 de abril del 2024, y como siempre, voy a dar prioridad a los que más compartan. Sin más nada que decir por ahora, mucha suerte a los que decidan participar. Para la sorpresa de Swing In Woo, el sistema le dice que la mazmorra no se acaba de la manera normal, sino que se termina por tiempo. Mientras más tiempo pueda resistir, mejores recursos ganará. Pero enfrentará para eso enemigos más poderosos, los cuales están al nivel del primer caballero gris que enfrentó al entrar. Sin embargo, aunque podía ganarle a varios a la vez, la cantidad era masiva. Por eso Jin Woo decide armar una estrategia para lograr mantenerse oculto el mayor tiempo posible, para así poder ganar más recompensas. Pero eso terminó saliéndole mal, pues los enemigos terminaron descubriéndolo. Pues al igual que él, podían utilizar técnicas como sigilo. Así que de nada le servió ocultarse. Por eso comenzó una batalla contra ellos con toda la fuerza que le quedaba. Pero rápidamente se dio cuenta de que era imposible continuar. Así que decidió abandonar la mazmorra. Pero es golpeado por un enemigo que hace que pierda el Hearthstone. Quedando esta vez con poca energía y sin el método para poder abandonar. Los enemigos habían acorralado a Swing In Woo, quien había perdido incluso la forma de escapar de la mazmorra. Pero al verse acorralado con sus últimas fuerzas, volvió a luchar. Sacando energía de la fuerza y del poder del amor y la amistad. Pero mientras se recuerda que era el cazador más débil del mundo, escucha una voz misteriosa que está hablándole. La cual resulta ser esa versión de él que era afurada por ser de Rango E. Que más que darle apoyo, también está ahí para reclamarle. Así que literalmente, con todo en contra, In Woo está a punto de ser enviado con San Pedro. Pero para su suerte no había hecho las misiones diarias del sistema. Y este lo terminó sacando del lugar y lo envió a una zona de castigo. Salvándole la vida justamente cuando se iba para el cielo. Es así como In Woo nuevamente puede recuperar un poco de fuerza. Pero sucede que el castigo era sobrevivir 4 horas en una batalla infinita contra los Cien Pies. Y otras criaturas que también eran poderosas. Aunque esta vez, sí podría usar ítems de recuperación. Y su experiencia le contaba para subir de nivel. El sistema había salvado la vida de In Woo. Aunque ahora tenía que sobrevivir a la batalla con otros enemigos durante 4 horas. Todo esto como castigo por no hacer las misiones diarias. Sin embargo, todo esto era muy conveniente. Porque en esta zona de castigo podía utilizar las tiendas y comprar objetos para recuperarse. Además de armas para poder volver luego a la misión de subir de nivel. Debido a que el sistema había interrumpido la misión. Pero continuaría después del castigo. Como era de esperarse, con todas estas ventajas, Sun logró sobrevivir. Además de subir varios niveles. Y prepararse equipándose mejores equipos. Para así regresar a la mazmorra de subida de nivel. Jin Woo utilizó la runa dominante que acababa de conseguir de Aigris el caballero rojo. Con la que podía mover objetos sin necesidad de maná. Y con todo esto preparado, regresó a la mazmorra. El número de enemigos había aumentado muchísimo. Pero fue fácil gracias a sus nuevas habilidades para Sun Jin Woo derrotarlos. Aunque no dejaban de aparecer y aparecer. Y esto estaba de nuevo dándole problemas. Jin Woo comienza a pensar y entiende. Que los caballeros no dan experiencia. Y no dejan de aparecer porque son invocaciones de los magos. Así que empieza a perseguirlos y a derrotarlos a ellos de manera exclusiva. A pesar de que la batalla se complica mucho. Pues no dejan de aparecer más y más caballeros. Finalmente Jin Woo logra derrotarlos a todos. Y el sistema le dice que ahora tomará en cuenta sus puntos. Para asignarle una categoría como cazador. Debido a sus puntos y a su habilidad. Sun Jin Woo piensa que será llamado desvividor o guerrero. Sin embargo para su sorpresa es nombrado Nicromante. Un tipo de hechicero que invoca y domina guerreros caídos a través de su magia. Un arte muy poderoso y oscuro. Esto creó en el dudas. Pues podía rechazar la recomendación del sistema. Pero terminó aceptándolo. Lo que hizo que sus puntos conseguidos en esta mazmorra para esta categoría. Empezaran a sumarse. Logrando de inmediatamente subir de rango a señor de las sombras. Sucede que dentro de los cazadores hay categorías. Y cada uno alcanza un rango según tu habilidad como cazador. Un guerrero puede ser un berserker. Un caballero puede convertirse en un maestro espadachín. Un mago puede convertirse en un gran hechicero. Y un necromancer en un señor de las sombras. Rango que gracias a los puntos obtenidos en la prueba. Sun Jin Woo había logrado alcanzar. Obteniendo así la habilidad extracción de sombras. La cual servía para utilizar el poder de los caídos en combate. Y hacer que te obedecieran. Con este nuevo poder Jin Woo levantó a los caballeros de la mazmorra. Y creó a su propio ejército. Y al percatarse de este detalle de inmediato. Fue en busca del más poderoso de todos. El caballero rojo Aigris. Quien era el más poderoso de la mazmorra. Y le tomó por eso mucha dificultad obtener su alma. Sin embargo acabó lográndolo. Haciendo nuevamente que sus habilidades llegaran al tope. Y subieran otra vez este nivel. Terminando ahora si la mazmorra de su vida. Con un poder extremadamente más grande del que había entrado. Sun Jin Woo abandona el portal. Y regresa de vuelta a su casa. Pero ya lo que sigue de la historia. Te lo seguiré contando en un próximo video. Antes de irte. Recuerda apoyarme rompiendo ese botón de me gusta. Y a título personal. Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Porque me gusta leer sus opiniones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.